Así de fácil puedes descargar videos de YouTube. Lo primero que debemos hacer es ingresar a YouTube. Luego vas a pulsar en tu logo de perfil, te aparecerá este menú y vamos a elegir donde dice YouTube Studio. Nos lleva a esta sección y pulsamos en contenido. Aquí nos muestra todos los videos que hayas subido a tu canal de YouTube. Ahora te ubicas en el video que quieres descargar, como por ejemplo voy a descargar este video. Pulsamos en los tres puntos, luego en descargar, esperamos unos segundos y ya está descargado. Aquí como puedes ver, en la esquina superior derecha aparece el icono de descarga. Pulsamos allí y verás el video que descargaste. Esta es la manera de descargar uno a uno los videos de tu canal de YouTube. Ahora para descargar todos los videos a la vez, vamos nuevamente al icono de YouTube. Pulsas el icono de perfil, en este menú vamos a pulsar donde dice tus datos de YouTube. Te llevará a esta sección, aquí solo bajas un poco y seleccionas esta opción que dice más. Te llevará a esta opción que dice descargar datos de YouTube y pulsamos. Luego pulsamos este botón que dice se incluyeron todos los datos de YouTube y presionas donde dice desmarcar todas las secciones. Bajamos hasta lo último y seleccionas solo la opción que dice videos y pulsas en aceptar. Luego vamos a pulsar en paso siguiente, bajamos un poco y aquí en tamaño de archivo te sugiero elegir 10 GB. Y por último presionamos en crear exportación. Aquí deberás esperar unos minutos para que YouTube cree un enlace de descarga. Una vez que esté listo, vas a recibir un correo por parte de Google donde se incluirá el enlace de descarga para así tener guardado todos los videos del canal de YouTube. Si te ha gustado este video, deja tu like, comparte y no olvides suscribirte para no perderte más tutoriales de este tipo. Es todo, hasta la próxima.